El 19 de diciembre del año 2018, Marcos Sáez volvió de su trabajo e iba rumbo a su domicilio cuando fue perseguido y atacado por cuatro sujetos que le intentaron robar la moto. El joven aceleró su motocicleta para poder evitarlos, pero recibió un balazo que le perforó el pulmón y el corazón. Marcos tenía entonces 25 años. Luego del balazo, cayó prácticamente sin vida, su moto subió a la vereda y chocó contra una vivienda. Ayer comenzó el juicio oral y público contra los imputados. Recordemos que hay dos personas mayores y dos que eran menores en el momento de cometer el hecho. La querella pidió crímenes causa contra los mayores y el doctor Jorge Lobo Aragón, querellante en este caso, también pide el máximo de la pena para los imputados. La expectativa, siguiendo los mismos lineamientos del Ministerio Público, es la de pedirle la prisión o reclusión perpetua a los cuatro imputados. Ustedes saben que hay dos menores que no podemos dar el nombre, hay dos mayores, Suárez y Ganindo, que obviamente tenemos y vamos a producir, estamos produciendo conjuntamente con el Ministerio Público, o sea, con el representante de la vindicta pública, todos los elementos de prueba con la certeza necesaria para la condena. Doctor, estas personas que eran menores en el momento del hecho, ahora son mayores. Así es, por eso se hizo una adecuación del anterior código de procedimiento al nuevo código de procedimiento, bueno, y estamos en esta audiencia oral, ¿no? ¿Pueden recibir la misma condena que los mayores? No, generalmente no es la misma, siempre hay una atenuación y una serie de cuestiones, no, no, no es la misma. Ricardo Sáez es el papá de Marcos y él dijo que no confía en la justicia, ya que los acusados siempre tienen más derechos que las víctimas, pero que lo mismo seguirá exigiendo justicia para su hijo. La verdad que no, yo no espero mucho de la justicia, porque muchas veces depende de elementos que hay o no hay en la causa, en la investigación, en las pruebas, y algunas veces no es sencillo. Pero bueno, creo que es un proceso que por fin comenzó el juicio oral, que era lo que necesitábamos, y bueno, yo creo que es una etapa que esperamos que termine lo mejor posible, y que los culpables tengan el castigo que corresponda.